hola amigos espero se encuentren muy bien en un nuevo vídeo del curso de intelligent idea en este vídeo les voy a explicar cómo podemos administrar las versiones de java es decir los jdk en esta herramienta de una forma fácil y rápida en este vídeo vamos a ver cómo podemos agregar versiones de java como puedo modificarlas como podemos eliminarlas y muchas más opciones pero bueno lo primero que van a hacer es una vez abierto el proyecto lanar clear hecho sobre el proyecto y viene donde dice open mode setting damos clic acá ahora aquí vamos a ver algo que llama platform setting y lan clear donde dice sdk aquí vamos a poder ver todas las versiones de java que alguna vez se han utilizado descargado o agregado en intelligent que sucede y una recomendación cada vez que le salga así en rojo eso significa que el pad no existe aquí les va a salir cómo nombraron usted la versión por qué no le puede dar un nombre a la versión y adicionalmente aquí le sale el pad es decir yo puede llamar aunque eso fuera jdk pan porque yo le puedo dar un nombre como yo quiera pero el pad cuando sale en rojo es porque no existe y cuando nosotros tratamos de agregar este por ejemplo esta dejota de cada usación de java a un proyecto salía en rojo porque efectivamente saben correcto yo personalmente les recomiendo que aquellas que no le reconozca el pad emor eliminarlas emor luego agregarlas y ya porque no ponerse a intentar buscar nuevamente un padre más bien complicado en este caso por empresa que me sale en rojo más decía que era 18 y salía que la versión era la 17 entonces estaba mal configurado entonces cuando quiero eliminar simplemente selecciono la versión que quiero eliminar y lo en el menos vamos que lo elimino en este caso 182 porque como que intente en su momento descargar otra 18 sale en esa ruta como actualmente esa ruta ya no existe eso lo podemos verificar porque si nosotros abrimos el explorador de windows en este caso lo abro aquí se está en ese archivo de programa java antes vengo archivos de programa java aquí tengo la 11 17 y 21 efectivamente no tengo la 8 y pero es que sale en rojo porque ya no existe pero también lo va a quitar esta 11 al ver que exista correctamente vemos que él reconoce todas sus librerías al igual que la 17 en este caso la 17 tampoco la reconoce porque vemos que aquí se llama jk 17 así solo y acá le ha puesto como con otro con especificación de esa tampoco funciona así que la va a eliminar esta también va que ya no está tal cual la va a eliminar y esta que si existe la va a quitar este 3 para que sepa para yo saber que es la jk 17 la 21 vemos que también funciona y aquí ya vemos otras versiones que son las que uno puede descargar directamente desde intelligent que es lo que vamos a hacer enseguida ahora normalmente aquí en esta ruta es donde quedan las versiones de java que descargamos digamos desde oracle o desde open jdk porque las versiones que descargamos desde intelligent quedan en la siguiente ruta quedan en c usuarios seleccionan el nombre de su usuario en mi caso es hp aquí buscan el punto jdk y aquí podemos ver las versiones que tengo instaladas o que instalado desde intelligent para java aquí sale que tengo la 21 de de coreto y temor un temorín perdón aquí efectivamente ya lo tengo coreto 18 no la tengo pero es que sale en rojito la quitar esta si existe eso tampoco existe y vemos que en este momento de esta manera he dejado las versiones que actualmente tengo configuradas en mi equipo y que funcionan inicialmente lo hará aplicar para que le aplique esos cambios ahora ya hemos visto cómo buscarlas cómo editar las y ahora qué vamos a hacer vamos a agregar si queremos agregar alguna versión de java lo que podemos hacer es que le damos aquí donde está el más aquí le decimos donde dice download jdk añadir jdk es para buscarla manualmente este es para descargar una versión de para android y este es el para descargar el jdk le damos aquí donde dice download jdk aquí podemos poner la versión que nosotros queramos ser ya 18 la 11 17 20 21 la que quieran en este caso a por ejemplo yo tengo la 21 yo tengo la 21 la 17 la 11 digamos yo no tengo lado yo no tengo la 8 por ejemplo que va a descargar la 18 aquí me sale los diferentes distribuidores lo puedo descargar de amazon correcto de eclips de mooring de oracle vemos que tengo diferentes opciones para descargarlo en ese caso lo quiero descargar de oracle open jdk y como les decía el por defecto lo deja en esta ruta que la que les mostraba acá la que la misma ruta obviamente se la pueden cambiar pero no se los recomiendo les recomiendo que lo dejen en esta ruta para que si pueden diferenciar las versiones de java que han sido descargadas desde intel y a las versiones de java que han sido descargadas desde otros distribuidores como oracle hemos dicho que han descargado ustedes manualmente han instalado porque estas versiones así no salen en el panel de control estas versiones para eliminarlas toca desde la intel y o meterse a esta carpetica y eliminarlas ya que por ejemplo veamos que tengo totalmente correcto 21 y te muero un 21 cierto y voy a agregar la 18 d ahora por ejemplo pero está acá hay perdón ah bueno la amazon correcto aquí me está equivocando y lo haré en esta ruta la download él va a empezar el proceso de descarga e instalación lo va a dejar en esta ruta y actualmente lo dar con este nombre cierto esperamos que él termine la descarga e instalación vemos que ya logro descargar todas las librerías vemos que ya sale acá efectivamente y si yo ahora mi panel de control aquí necesitar un programa va a ordenar alfabéticamente vamos a ver que las versiones aquí sale 11 17 y 21 son versiones de java que yo descargue e instale desde oracle pero a que no me salen las versiones que he instalado desde la intel y que en este caso desde la intel y tengo digamos esa 18 de coreto vemos que aquí no sale es es lo bueno como tener las diferencias que en esta ruta en de archivos de programa java jdk aquí salgan las que ustedes instalan manualmente y aquí quedan las que están instaladas o descargaron desde desde intel y desde esta manera hemos visto como podemos ya agregar eliminar y editar versiones de java siempre deben aplicar y luego ok pero les va a mostrar algo vemos que ya en este momento tengo la 11 que está en esta ruta tengo la 8 la 17 la 21 cierto ahora con ello ya puedo hacer uso de estas versiones si yo vengo aquí a project a sdk vamos a ver que aquí ya salen las diferentes versiones la 11 y 7 21 1 8 21 21 adicionalmente sale de que distribuidor es así hemos visto como podemos empezar a jugar con el tema de las versiones de agregar versiones de java de a la intel y si sea que la queramos agregar manualmente desde nuestro desde nuestra máquina o recomendadamente si utilizan intel y más bien agregan desde la intel y se ahorran todo ese tema y bueno eso es todo por este vídeo espero les sirva mucho los invitó a darle like al vídeo compartir o suscribirse recordarles de que todos los días hubo contenido sea un vídeo algún curso un error de programación base de datos sonar entre muchos más también los invito a seguir mis redes sociales y finalmente si de pronto desean tener un poco más de beneficios en el canal o apoyar mi canal pueden acceder a sus beneficios al apoyo a través del programa de miembros de youtube de mi canal y bueno no siendo más hasta una próxima